5, 4, 3, 2, 1 El videoarte es un arte precursor pero invisible y creo que de todas las artes es el arte más visionario para el presente El videoarte es la gran libertad de la intimidad de una cámara con cuerpo con una cámara con patas De alguna manera creo que el videoarte nunca encontró un lugar porque ni era cine y tampoco se presentaba en lugares de cine y luego esta cosa atroz de presentarlo en galerías que a mí siempre me incomodó porque de alguna manera por ejemplo el videoarte que yo hacía o el videoarte que a mí me ha gustado a lo largo de principios de la historia del videoarte si tienen ciertas narrativas entonces a mí como que el trayecto de tránsito de verlo proyectado en unos monitores o en una sala de museo yo creo que siempre fue un problema la manera de mostrar videoarte Hace muchísimos años se oía Ruby Rich una crítica gringa que hablaba de que el videoarte sería ideal como un libro algo que te pudieras llevar como objeto a tu casa y verlo en tu casa como llevarlo al objeto que tiene más que ver con el libro que tiene que ver más con la relación del espectador con la intimidad de ese material a mí me encantaba la idea porque además así le puedes echar fast forward Yo no sé, yo creo que estamos como en un punto donde el papel del autor está completamente desvanecido porque en un principio podíamos decir bueno pues es la intención del artista pero a mí eso ya me parece como pues es la intención del chavito que ahorita está en la colonia Portales está aquí a dos cuadras está con esa cámara con la que se necesita expresar y que tiene que dar estos gritos entonces yo creo que también queda como como muy desvanecida la parte como de yo autora, me presento en un museo porque lo estoy haciendo a partir de un nombre de un currículum, de una visión tal a mí eso ahorita yo creo que ya está completamente desvanecido o sea yo le doy el mismo valor a que lo haga cualquiera de los artistas de video cualquiera de nosotros a cualquier chavito con una intención digo vamos, eso no quiere decir que todo lo que vemos en la red tenga esas intenciones pero yo creo que hay cosas tremendamente poderosas en cuanto a esta como necesidad de sacar de tu cuerpo una mirada, un decir, un algo como lo hacía Sadie Benning o sea todo su diario del despertar sexual pues ahorita también lo podemos ver en los blogs, en los diarios, en todo entonces yo creo que estamos en un momento de tránsito donde puede ser que alegremente se desvanezca el papel del autor o sea yo como autora digo que triste para nosotros porque bien para la humanidad que triste para los poquitos que fuimos autores con cierto nombre por haber hecho eso sí, lo de las texturas es increíblísimo porque cuando yo empecé a hacer un video que a mí la gente de cine me porque yo vengo de cine entonces mis contemporáneos mis colegas me decían así de ¡buaca! el video es horrendo y es plano y es estas cosas yo hasta hoy y más haz de cuenta cuando hicieron aquí mi retrospectiva en el CCD que de pronto uno ve el video 8, el mini DV, el VHS siento que tienen o sea repito creo que la cámara tiene mucho que ver con la primera persona y que tiene que ver con la fragilidad de una piel creo que la textura que nos daba ese sobre todo el video 8 que es divino la textura del video 8 tiene muchísimo que ver con lo con la fragilidad humana ¿sabes? o sea yo me acuerdo el Diablo en la piel que es uno de mis hits que lo hice y me gustó tanto que entonces fui al centro multimedia para digitalizarlo en Betacam y no sé qué entonces salió todo brillante y fue así de no, no, no y regresé a mi casa y lo volví a hacer con esa llamada chafés pero que son las texturas que tienen que ver con la piel con la parte como íntima de sí, de la fragilidad de la piel y que son ahorita vistas a distancia son lindísimas lindísimas tienen poros yo creo que eso es un cohete tremendo y te digo tal vez a mi edad sí puede ser que lo lamente o sea sí me encantaría vivir de lo que amo hacer o sea o de lo que he amado hacer que es el video pero yo siempre tuve un trabajo paralelo o sea tengo un oficio dentro del cine yo crecí en el cine y creo que digo por ejemplo Héctor Pacheco que es uno de los seres que más amo y admiro que es mi contemporáneo pues Héctor vive de hacer reproducciones de Goya y las vende para quienes crean tener un Goya en su casa y yo tengo la porque tiene el oficio de la pintura Héctor por ejemplo y yo de que he vivido de edición de continuista en el cine de asistente de dirección o sea como de oficios paralelos y de becas yo creo que las becas este a fin de cuentas son un privilegio tremendo de que te paguen para hacer lo que amas ¿no? este pero que también me da miedo ¿no? porque dices bueno que tan no puedes vivir de becario ¿no? y ahorita digo con una crisis como la que estamos viviendo no podemos dejar de ser artistas a partir de que de que un gobierno quiere silenciar a los artistas ¿no? que está haciendo un recorte cultural tan evidente entonces yo lo he sobrevivido con un oficio paralelo film light la vida del cine pura vida que bello sueño golpea los talones uno contra otro tres veces y concéntrate en pensar que no hay sitio mejor que el hogar 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 Gracias.